¿Qué es Chihuahua? Debido a que Chihuahua es una de las zonas con mayor irradiación solar en México, uno de los dispositivos que es utilizado para generar energía en el estado es la celda solar. ¿Qué es Chihuahua? Estos dispositivos utilizan la energía del sol para convertirla en energía eléctrica. Existen diferentes tipos de celdas solares, dentro de las cuales se encuentran las celdas sensibilizadas por colorantes y las celdas de tipo perusquitas. Estos dispositivos se conocen como emergentes por su reciente implementación. Ambas celdas absorben la luz solar y posteriormente, mediante materiales conductores de electrones y huecos, producen electricidad. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de profesores, investigadores y estudiantes del Laboratorio Computacional y el Laboratorio de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas, en colaboración con el Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados y el Centro de Nanosciencias y Nanotecnología, llevan a cabo la simulación, síntesis y caracterización de los materiales utilizados en las celdas sensibilizadas y en las celdas de tipo perusquita, con la finalidad de mejorar la eficiencia en la producción de electricidad e impactar en el costo de las minas.